Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría, sí, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno